Gracias, Dios os bendiga, gracias. Bueno, ¿os habéis enterado de lo de Corea del Norte? Lo de Corea del Norte, qué fuerte. Que han restringido los peinados, o sea, el gobierno ha elaborado una lista, ha elaborado una lista con los peinados que están permitidos para la ciudadanía. Y a mí eso me parece muy guay. Yo aquí haría lo mismo. He pensado los peinados, solo me da tiempo a pensar lo de los varones. Yo dejaría solo el flequillo estándar, el pelo ensaimada o el engominado para atrás, Bárcenas Style. Solamente, solamente. No permitiría la raya en medio con coleta, que eso directamente es anticonstitucional. Y tampoco el peinado cenicero ni la cresta, a no ser que sea futbolista. Eso para la gente que tenga pelo. Para los calvos, dejaría el rapado Humpty Dumpty o la calva con rodapié. No more. También estaría prohibido el calvo con pelo largo, que se llama Largo. Y tampoco la calva con cortinilla, porque cuando hay viento hace twister. Está bien, gracia. Bueno, no, esto era un aperitivo del monólogo. Bueno, sé lo que estáis pensando. Hace tiempo que no nos veíamos y estáis pensando, está muy tocho. Está polinio. Es genético, no hago deporte. Es genético, porque la gente dice que el deporte es bueno. Si el deporte fuera algo bueno, saldrías de tu casa despeinado y colorado como un tejo y volverías peinado y como una rosa. Y no es el caso. ¿Sabéis lo que os digo? Sí, no, bueno. Ahora hay mucha gente... Oh, gracias. No, a plurí si queréis. No, pero ahora hay mucho runner. Hay mucha gente que corre mucho runner. Dicen que cuando corres hay momentos donde te sientes guay. Los anglosajones le llaman el one second wonder. Lo que pasa es que por cada one second wonder hay mucho second fucker. Sí, yo un día en la playa vi como una ola. Le quitaba el peluquín a un hombre y eso sí que fue un one second wonder. No, pero ahora en serio, tengo que reconocer que el otro día corrí casi media hora. Qué pesado el segurata del Zara. Total por unas bragas. Pero no vengo a hablar de mi físico. A pesar de que mi físico me ha abierto muchas puertas. Puertas automáticas, ¿entiendes? No, vengo a hablar de algo más abstracto. Vengo a hablar de mi personalidad porque no sé, realmente no sé cómo soy. En serio, mi personalidad es algo, es una incógnita. Es como la papada del rey que dices, Royal Papa Don Pritch, ¿de dónde has salido? ¿De dónde has salido esta papada? Antes no estaba y ahora, ahí está. Que además dices, da ganas de tocarla porque parece estas cosas antiestrés. ¿Sabes lo que te digo? Sí, dices, ¿puedo? Es un momento, ¿eh? Perdona, majestad. No, no pares. Y dices, qué campechano. Porque el rey es campechano. Estos son palabras que van juntas. Sí, sí, son palabras que van juntas. Pero hay más palabras que van juntas. Hay más palabras que van juntas, amigos. Os voy a hacer una selección. Marco incomparable. Aledaño del estadio. Prolegómenos del partido. Antiguas pesetas. Se especula con la posibilidad. Fecha señalada. Cita inoludible. Calma tensa. Y la situación es dantesca. No, bueno, está bien. Gracias. Pero... Pero bueno, eh... Volviendo al tema. A ver, vosotros diríais que yo soy alguien que alguna vez ha bailado delante de un espejo desnudo con la chorra y los búhos entre los muslos. No hace falta que lo comentéis ahora. Lo podéis hablar luego cuando lleguéis a casa. A lo mejor vosotros decís, no creo, ¿no? Y vosotros, hombre, alguna vez por probar. Y si esto fuera así, ¿qué probaría? Que soy tontísimo a lo mejor. Sí, la verdad es que soy tontísimo. Yo soy el que en una estación en curva metió el pie entre coche y andén. Soy tontísimo, sí. Sí, sí, yo veo que el precio de algo es 9,99. Y digo, cuesta 9. El otro día me pisaron en la calle y fui yo el que dije, perdona. Muchas veces busco el móvil mientras hablo por el móvil. Soy tontísimo. Cuando llego a un parking, soy incapaz de parar el coche al lado de donde se coge el ticket. Y yo llego y digo, hoy lo voy a conseguir. Me tengo que bajar. Por cierto, el otro día conocí a una persona que conducía por el parking sin sujetar el ticket con la boca. No, es mentira. Esa persona no existe. Bien, soy tontísimo. Durante meses me asomaba en mi casa y veía que en la ventana de enfrente nunca estaban las mismas personas. Siempre había otros inquilinos y decía, es una casa maldita, era un hotel. Sí, soy muy tonto. En la ducha, cuando se acaba el gel, lo que hago es que lo relleno de agua y lo agito. Esperando que el gel se regenere o... Sí, y ya puestos que estoy confesándome, hay una cosa que me da mucha cosica, valga la redundancia, y es que en un sitio público se note que voy a cagar. El otro día he estado en un centro comercial y le pregunté al guardia de seguridad dónde estaba el servicio y le dije, pero voy a mear, ¿eh? Y al volver le dije, he tardado porque me han llamado al móvil. Hay veces que salgo de cagar y hago como que meo. Y al que entra le digo, no tengo nada que ver con esa zorrera. Por cierto, ¿no da mucho gusto cuando te sientas en el váter y la taza ya está calentica? ¿Qué dices? Dios mío, ¿qué regalo me da la vida? Pues... Sí, está la parte fina del monólogo. En Japón, los váteres ya... Eso lo llevan de serie. O sea, ya... Tiene un dispositivo que calienta la taza. Yo estuve este verano, he estado en Japón y le he flipado con los váteres. O sea, con respecto a los váteres japoneses nos llevan muchísima ventaja. De hecho, hay un botón que tú le aprietas y sale un chorrito que va directamente al ojete. Al huyete. El ojete asiático y el caucásico están en el mismo sitio. Si alguien tenía alguna duda, no, no, están en las mismas coordenadas. Yo lo probé y dice, ¡uh! Y luego, ¡ah! Y sí. Me encantó. Me gustó tanto que me premiaba, decía, hago esto y me doy con el chorrito. En mi estancia en Japón llegué a tener el ojete tan bruñido que si una de luz lo hubiera atravesado se hubiera descompuesto en colores. Bueno, al final me he puesto a hablar de chorradas y no he hablado de lo importante y me tengo que marchar, pero me quiero ir con una reflexión. No entiendo los váteres donde tienes que pagar, lo que es el paper cagar. Si no cagas, ¿qué pasa? ¿Te devuelven el dinero? Y si cagas mucho, ¿qué? ¿Es un euro? No, toma dos euros porque voy a echar una mierda como el sombrero de un picador. Gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. ¡Gracias!